Con ustedes, el Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El observatorio, el observatorio el 23 de enero. La parroquia más rebelde, la parroquia más viva, la parroquia más irredenta y sobre todo, la parroquia más leal a las luchas del pueblo de Caracas, a las luchas del pueblo de Venezuela. Tantas veces por estas calles con el comandante Chávez en aquel camión. Tantas veces con nuestro Presidente Maduro atendiendo las necesidades de cada día del pueblo de la parroquia 23 de enero. Tantas veces diciéndoles a los enemigos de la patria, a los apátridas que están aquí, a los enemigos internos de la vida, del futuro y de la paz, diciéndoles pongan las sanciones que pongan, agredan como nos agredan, jamás lograrán derrotar al pueblo de Caracas, al pueblo de Venezuela, jamás. Y se las inventaron todas e intentaron ahogarnos por la vía de bloquear nuestra economía, de robarnos nuestros recursos. Y ahora ha llegado la hora de cobrar, de cobrarle a los apátridas que creen que nos vamos a olvidar lo que hicieron, de cobrársela al imperio norteamericano que bloqueó nuestra vida y nuestro derecho a la paz, a la independencia y al futuro. Ha llegado la hora de cobrárselas. Ha llegado, porque ustedes lo ven ahora, al fantasma y al otro y al otro. Se lavaron la cara después que pidieron sanciones, se lavaron la cara después que aplaudían cuando Donald Trump nos robaba los barcos de gasolina, nos robaba los barcos de alimento, impedía que pudiéramos pagar vacunas para nuestro pueblo, para nuestras niñas y nuestros niños. Aplaudían tomándose un whisky y diciendo más sanciones, queremos más sanciones, cuando venían también los europeos, que son unos arrodillados a los gringos, diciendo las mismas cosas que los gringos los obligaban. Ahora se lavan la cara y quieren ser candidatos presidenciales. Nosotros aquí les decimos, en el terreno que sea, en el terreno de la calle, en el terreno de la lucha, o en el terreno electoral, los vamos a revolcar una y otra y otra vez. Los vamos a volver nuevamente polvo cósmico. Les vamos a hacer pagar tanto sufrimiento contra el pueblo. Les vamos a hacer pagar la plata del pueblo que se robaron. Les vamos a hacer pagar todo lo que hicieron para maltratarnos, para tratar de detener el curso de la revolución bolivariana. Y es lo que hemos visto en esta explosión de amor que ha sido, que en cada calle de Venezuela hay testigos ejemplar de eso, es nuestro capitán Diosdado Cabello. En cada calle, en cada barrio, en cada urbanización, en cada pueblo, en cada ciudad, ha sido una explosión de sonrisa, una explosión de amor, una explosión de lucha. Este pueblo en la calle y de la calle no saldremos hasta lograr la inmensa victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. Estamos aquí diciendo, no se metan con Venezuela. Estamos aquí, como decía tanto nuestro comandante Chávez, nosotros somos como el espinito que en la sabana florea. Le damos aroma al que pase y espino al que nos menea. Y aquí estamos, diciéndoles, por ejemplo, a unos bobos, a unos imbéciles, a unos delirantes que se llaman Parlamento Europeo, que se les ocurrió mandarnos un papel diciendo, no puedes inhabilitar a tal porque esa es nuestra, no puedes inhabilitar a cual. Y hazme el favor y me invitas como observador de la misión de observación electoral. Europa, la gran Europa, la Europa que esclavizó 12 millones y medio de africanos, la Europa que asesinó a 60 millones de abuelos y abuelas naturales de esta tierra originaria. A ellos les decimos, desde la parroquia más rebelde de esta ciudad, desde la parroquia más luchadora de esta ciudad, no se vistan que no vienen, no se vistan que no vienen como observadores, esos imbéciles de la misión de observación europea. Los invitamos en el año 21 y vinieron aquí a violar los convenios que habían firmado con el Consejo Nacional Electoral. Una última cosa que quiero decirle, hermanas y hermanos, en Venezuela, los asuntos de los venezolanos y las venezolanas, lo resolvemos los venezolanos y las venezolanas aquí. En Venezuela, no puede venir ningún imperio a poner presidente bobo, tonto, ridículo, en una plaza del este de Caracas. Al presidente de Venezuela lo elige el 23 de enero, lo eligen las 22 parroquias de Caracas, lo eligen los 335 municipios de Venezuela. Y es por eso que ha llegado la hora de ir a la calle, a irnos con Maduro hacia el futuro, de conquistar todo lo que intentaron robarnos, porque ha llegado el momento de la recuperación verdadera, de la vida plena de la revolución bolivariana. Ha llegado el momento de quedarnos en las calles con nuestros cantos, con nuestras labores, con nuestra alegría. Ha llegado el momento de decir, ahora nos vamos a la ofensiva, ahora nos vamos al combate, ya les derrotamos las sanciones, ahora los vamos a derrotar a ellos, los vamos a revolcar a ellos, vamos a la victoria, pueblo de Caracas, pueblo del 23 de enero. Vamos a la vida plena que se merecen nuestros hijos, que se merecen nuestras hijas. Y quiero, para que les dé un saludo, presentarles a una hermana de la vida, a una luchadora desde muy niña, en estas lides de la revolución venezolana, a una luchadora leal a nuestro presidente Nicolás Maduro, a una luchadora que jamás ha tenido un atisbo de duda en cuanto al destino de esta revolución socialista. Les dejo con ustedes a mi hermana de la vida, la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Belcia Lorina Rodríguez. ¡Que viva el 23 de enero! Caminando junto a ustedes, pensaba, qué tamaña responsabilidad cuidar los restos eternos de nuestro comandante Hugo Chávez. Le tocó a esta parroquia combativa, le tocó a esta parroquia rebelde guardar su memoria, guardar su cuerpo para la posteridad, para la eternidad. Un honor que tienen los habitantes de esta parroquia. Y yo sentía, almiranta Jorge, Diosdado, Nahum, la satisfacción de estar entre las mujeres de esta parroquia. Con mucha fuerza de estar entre los jóvenes de esta parroquia. Con mucha alegría, con sus cantos, con sus brincos. Entre los hombres y las mujeres, todos en uno, todas en una. Acompañando al presidente Nicolás Maduro. Y acompañándolo en qué? En una batalla histórica. Nuevamente le tocó a este pueblo definir su destino en defensa de la independencia nacional. El proyecto histórico de los Estados Unidos desde Monroe ha sido la americanización de Venezuela. Y fue gracias al comandante Chávez a la revolución bolivariana que le dijimos en Venezuela no vuelven más nunca, en Venezuela no pasarán. Y decía Jorge, ahorita vienen con su cara muy lavada el fantasma, los otros fantasmas, la innombrable fascista a pretender gobernar y tomar las riendas de este país sin darse cuenta que más nunca volverán por entreguistas, por apátridas, por criminales que pidieron sanciones, que pidieron invasión. Son unos descarados realmente. y si algo hay que decir que aquí el cuerpo a cuerpo con uno de los imperios más salvajes que ha conocido la humanidad ha sido el cuerpo del pueblo venezolano y al frente un humilde servidor, trabajador, el presidente Nicolás Maduro. Ustedes recuerdan cuando este humilde trabajador lo elegimos como presidente. la oligarquía venezolana y la oligarquía internacional inmediatamente empezaron a decir como un trabajador conductor de autobús podía gobernar Venezuela. Hoy le decimos no solamente lo ha gobernado, volverá a gobernarlo y seguirá gobernándolo con dignidad, con la alegría que nos caracteriza y sobre todo con la valentía porque en el presidente Nicolás Maduro está el rostro de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras que se ha plantado a decirle a los gringos, a los europeos insolentes, se ha plantado a decirle Venezuela es libre y será libre y soberana por siempre. Esos europeos ustedes vean sencillamente lo que pasa con sus pueblos, han decidido aniquilar a sus pueblos para favorecer los intereses del imperio estadounidense. Tamaña vergüenza para esos gobiernos. Así que desde acá le decimos acá seguirá el presidente Nicolás Maduro con Maduro futuro para Venezuela y el pueblo en Miraflores y el pueblo gobernando. Así que me honra, me honra pasar la palabra a un hermano también de la vida. Conocí por allá en el año 2002 cuando andaba en moto andaba en moto también cuidando lo que se avecinaba el golpe cobarde contra nuestro comandante Hugo Chávez. Ahí está un soldado de Chávez leal al presidente Nicolás Maduro presente en todas las batallas y con ustedes presente también en todos los rincones de Venezuela y hemos venido a escucharlo a ustedes Francisco, Jacqueline, a todos los jefes de comunidad de la UVECHE, a nuestro pueblo tricolor. Vamos calle a calle a escucharlo y que sean ustedes los poseedores del poder en Venezuela. Así que hermano y hermana no dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta en el valle del Morbó yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta y cantar con alegría que en Motatán los tambores se resuenan por la vida San Benito échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores se resuenan por la vida ¡Ey! 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 ¡Papayá! ¡Ey! 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 ¡Papayá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Papayá! ¡Papayá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vámonos pavocono! ¡Vámonos montaña arriba! ¡A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡Vámonos pavocono! ¡Vámonos montaña arriba! ¡A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡Ey! 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 ¡Vámonos pavocono! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vámonos pavocono! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vámonos pavocono! ¡Ey! 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 Voy a decirle a Carache el de las mujeres lindas que convide a Beti Joque y ya en Lomas de Bonilla y a todos los pueblecitos que adornan la serranía pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría y a todos los pueblecitos que adornan la serranía pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría ¡Ey! 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 ¡Vámonos pavocono! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vámonos pavocono! ¡Ey! ¡Vámonos pavocono! ¡Ey! 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 Compañero Linares con su hermosa mandolina Le diré que escribo un canto que sea flor y sea semilla Para defender la puerta es decir la tierra misma De Simán Cascarrasquero el tejedor de alegrías De Simán Cascarrasquero el tejedor de alegrías ¡Ey! 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 ¡Vámonos pavoceros! ¡Voy para allá! ¿Por la patria? ¡Voy para allá! ¿Por Bolívar? ¡Voy para allá! ¿Por Chávez? ¡Voy para allá! ¿Por Maduro? ¡Voy para allá! ¿Por 23 de �erero? ¡Voy para allá! ¿Por Caracas? ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Que viva 23 de enero! ¡Que viva Caracas! Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está la moral aquí? Vamos a mandarle un saludo a Nicolás de aquí. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Revolucionarios! Aquí estamos, en estas calles. Hemos aprovechado esta caminata. Agradecerle a ustedes, compañeros, compañeras, que viven en este sector del observatorio. La atención, el cariño con el que siempre nos reciben. Y hemos visto rostros hoy de los rostros de los que nunca se rinden. rostros que hemos conocido desde hace años, en la calle, en batalla. Ahí, donde la oposición cree que va a rendir al pueblo. Hemos visto esos rostros hoy, aquí. Y nos ha llenado de mucha satisfacción y alegría. Saber de la existencia de esos grupos que no se rinden. Pero también, saber de la disposición que aún tienen para el combate. Esto es una parroquia que ha sido ejemplo. Lo decía nuestra hermana Delcy. Aquí están los restos de nuestro comandante. Aquí está el comandante Chávez. Decidimos, el pueblo decidió, que el comandante Chávez siguiera aquí, con nosotros, en el 23 de enero. El comandante Chávez, ustedes saben, además, que la oposición ha soñado siempre, ¿no? Ellos dicen que cuando ganen van a saltar el cuartel de la montaña. Eso es lo que dice el fascismo. Eso es lo que dice el fascismo. ¿Los vamos a dejar? ¿Los vamos a dejar? Porque verlos en la calle y ver a los jefes de calle, de comunidad, de VCH, acercarse, entregar una carta por la comunidad, bueno, ese es el trabajo del partido. Pero también está aquí el gobierno, que también es el partido. Porque tanto Delcy, Jorge, Carmen, Pedro, Nahum, son dirigentes de nuestro partido y tenemos responsabilidades en el gobierno. Y es una sola fuerza, ¿ves? El gobierno, la revolución, el pueblo, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Agradecerle a los jefes de calle. Dame los nombres que tenemos aquí. Estaba dormido aún un ratito. ¡Despierta, no! ¡Despierta! Lo desperté de repente, ¿no? Eso no se hace. Agradecerle a los jefes de calle. Jefes de calle que casi siempre son mujeres, no sé por qué. Ustedes, una situación medio irregular, pero siempre son mujeres. Aquí está Elena Cacique, jefa de comunidad. Pedro Álvarez, jefe de comunidad. Sandra Morales, jefa de comunidad. Aide Mendoza, del equipo político. Ramón Ollarves, de las comunas. Jenny Sojo, de la UBCH. Jefe de comunidad, Catiusca Sánchez. Mira, pura mujer. Marisol Lobo, jefe de comunidad. Fanny Barreto, jefa de UBCH. Fanny se trajo su... Ah, se trajo su barra, Fanny. ¿Dónde está, que no te veo? Fanny, Fanny. ¡Fanny, Fanny, Fanny! Aquí está Fanny. ¡Fanny, Fanny! Gisela Jiménez, jefa de calle. Alfredo Pacheco, de la UBCH. Gladys Bolívar, del equipo político. Rosaura Piñango, del equipo político. Mari Carmen León, del equipo político. Dayanlin Rivero, enlace parroquial. David Vázquez, del Frente Colectivo, Sergio Rodríguez. El hermano Valentín Santana, del colectivo revolucionario, Sergio Rodríguez. Saludarlos con mucho afecto. Porque estos compañeros que están aquí... Estos compañeros y estas compañeras que están aquí son los que ponen la cara cada vez que hay un problema en el barrio, en la comunidad, en la calle. Y nosotros, en la dirección nacional, que nos reunimos los lunes, cada lunes nos reunimos, en verdad, la instrucción que hay, que la dirección nacional, tiene que ser como los jefes y jefas de calle. Tiene que ser como jefes y jefas de comunidad, jefes y jefas de UBCH. Porque nosotros nos reunimos los lunes y después cada quien va a su trabajo. Pero el jefe de calle está a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el mes completo, todo el año en la calle. Dando la cara, atendiendo, atendiendo al jefe de comunidad. Y eso tiene un extraordinario valor para una revolución. Porque es el poder del pueblo. El verdadero poder popular con compañeros y compañeras que han recibido la confianza de estos sectores. Yo les he dicho que hay que priorizar los casos de las comunidades. Lo más importante en una comunidad, en una calle, es la salud de nuestro pueblo. Con vida y salud nosotros nos arreglamos para adelante. Si tenemos a alguien con problemas de salud, nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para que ese compañero, esa compañera sea atendida. Ahora, eso es tarea del jefe de calle, jefe de comunidad, pero también es de la juventud. También es de los militantes. De llevarlo, porque ustedes saben que a nosotros los ataques de la derecha no es que no nos han hecho nada. Claro que sí, al pueblo le ha dañado. Al pueblo le ha ocasionado daños. Cuando ellos piden sanciones, están pidiendo sanciones contra todo el pueblo. ¿O ustedes creen que gobernar un país de hoy para mañana, teniendo 100 dólares ayer, y que a partir de hoy tengas un dólar es fácil? Bueno, eso lo ha tenido que hacer Nicolás Maduro. Embraguetarse y con un dólar hacer lo que se hacía antes con 100. Y esa derecha hoy se quiere presentar en las comunidades. Ellos van a venir para acá. Sí, ellos dijeron que vienen para acá. Claro. Que vienen para acá a pedir el voto. Van a llegar aquí. Mira, ya va, ellos van a llegar aquí así. Aquí estoy. Ustedes me necesitan. Aprovechen mi inteligencia. Ellos que pidieron sanciones, bloqueos, que pidieron intervenciones militares. ¿Dónde ustedes creen que va a caer una bomba que lanza el imperialismo? Es aquí en el barrio. Es aquí en el barrio. Entonces, con más razón, nosotros tenemos que estar más restiados todos los días. Más restiados. Y a ellos hay que decirles sencillo. No te vista el que va en Nicolás. 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 De entregarle los recursos de Venezuela. Nicolás Maduro es del pueblo. Nicolás no le pertenece ni a los gringos, ni le pertenece a la Unión Europea. Está con nuestro pueblo. Y va a defender nuestro pueblo. Por eso, hoy, verlos en la calle, hermanos y hermanas, con la misma fuerza. Con la misma disposición. Algunos ya estamos más viejos. Bueno, ya está bien, pues, algunos están más viejos. Mira, allá está una niña, 88 años tiene aquella mujer. Ella tiene 88 años. Y ahí está. Yo me la encontré en la calle, ¿verdad? Y me dijo, estoy casi ciega, no veo. Me dijo ella. Tiene 88 años y anda en la calle trabajando, restiada con la revolución bolivariana. Que nos van a vencer. Sí, Luis. Nos van a vencer. Así que no se vistan. El que va en Nicolás. Entonces ellos van a venir, la Unión Europea, los gringos, a decir aquí en Venezuela cómo se hacen las cosas. Le van a decir a la gente 23 de enero cómo se bate el cobre. Cómo se ha resistido. Cuando ellos son los que han intentado quebrantar la moral del pueblo. ¿Pero van a venir a decirnos a nosotros cómo se sobrevive? Váyanse bien largo al carajo. Porque este pueblo sabe cómo defenderse, sabe cómo resistir y sabe cómo vencer. Y sabe cómo vencer. Organización. Dije una grosería, perdón. No es mi estilo. No es mi estilo, perdón. No es mi estilo, pero la verdad es que se lo merecen. Miren, miren. Máxima organización. Máxima unidad. Ellos, Jorge, tienen la esperanza que nosotros nos vamos a dividir. Que nosotros vamos a pelear a los chavistas. Pónganse a creer. Guarden todas sus esperanzas ahí, pero la meten en una caja fuerte para que no se les pierda. El chavismo cada día está más unido. El chavismo cada día es un bloque sólido de defensa de la patria. Por eso hoy, hermanos y hermanas, nos sentimos felices de estar aquí. Agradecerle a ustedes las atenciones, el cariño de siempre y esa disposición para la batalla. Y pedirle, porque ustedes son combatientes de toda la vida, que no bajemos la guardia. Que no nos descuidemos, porque la derecha no se va a rendir. Porque ellos tienen un jefe que le da mucha plata. Y ahora van otra vez por el expediente de la violencia. Nosotros tenemos que estar preparados para en el terreno que sea, darles una pela. Y ni por las buenas, ni por las buenas, no te vistas, que no va, el que va, el que va, el que va. Vamos pues a la calle, a la batalla, a la victoria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva 23 de enero! ¡Que viva el observatorio! ¡Que viva Caracas! ¡Un abrazo grande!